Estefán dice que estás viendo el directo, déjame ver a las niñas, ya deposite hasta el cine, no seas así, sino apelare al tribunal ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Era bromita, faraón! ¡Faraón! ¡Este huevón dura dos horas! Tienes que esperar dos horas, hermano, a que acabe este concha de su... Muchas gracias, hermano, bienvenido a este hermoso stream, bebecita ¡No he jugado! ¡No! 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 ¡No!